¡Al villano que derrote a las chicas superpoderosas! ¡Le daré una recompensa de un millón de dólares! ¡Eso es una pobre hermosa! ¡Un segundo! Nunca he oído hablar de la niebla antes. ¿Por qué le haríamos caso a una tonta nubecilla? ¡Odio a las nubes! ¡Cómo puedes ocupar tanto espacio y no pesar nada! ¡Te haré pequeños cumulitos de agua! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Desde ahora tengo un nuevo respeto por las nubes. ¿Alguien más? ¡No, ya no tengo! ¡Hola! Soy Marsha, encargada del Hotel Flor del Mal. Solo quería saber si están disfrutando de las instalaciones. ¡Están bien! ¡Váyase! ¡Oki doki! Bien, no sé ustedes, patéticos villanos, pero el mosco ya vio suficiente. ¿Por qué estoy a punto de darle a las chicas superpoderosas la bota? ¡Te van a empapar! ¡Te van a empapar! Asperbot, nunca te equivocas. ¿Cómo un aspersor puede ser divertido? Solo corremos bajo el agua. ¡Quiero acción de verdad! ¡Anda, bellota! ¡Ven a jugar! ¡Mira cómo se está divirtiendo burbuja! ¡Tengan miedo! ¡Pues ya ha llegado el mosco! ¿Manuel? ¡No! ¡El mosco! ¡Y las aplastaré con una bota con casquillo de metal! ¡Por fin! ¡Un combate! ¿Quién era ese tipo? ¡Oh, las chicas super poco estilosas! Descubran nuestra nueva línea otoño-invierno. Botas carniceras, modillos de oro, pistola embellecedora, abrigos de piel. ¡No! ¡La piel no está de moda! ¡Dos combates! ¡Es el mejor día del mundo! Podrán haber derrotado a la exnovia de Mojojojo, pero no podrán derrotar al sombrero de Mojojojo con un millón de cuchillas giratorias. Ahora sí, superpoderositas, prepárense para conocer a su... ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! Eso estuvo fácil, pero ¿por qué nos atacan todos a la vez? ¡Volvamos al Asperbot! ¡Ay, por Dios! ¡Patético! ¡No puedo creerlo! ¡Ninguno de ustedes pudo dar un golpe! ¡O sí! Por lo menos el cabello se sigue viendo bien. ¡Obviamente ustedes creen que todo es un juego tonto! ¡Sí, pero resulta que las reglas son poco claras y muy dolorosas! ¡Silencio! Pero si una recompensa no los motiva, quizás una amenaza sí lo haga. ¡No! ¡Yo ni siquiera estaba ahí! ¡Eso le sucederá si no derrotan a las chicas superpoderosas! ¡Ahora váyanse! ¡Eso le sucederá si no derrotan a las chicas superpoderosas! ¡Ah, sí! ¡Un poco de agua sería lindo! ¡Toda esta niebla de verdad te deshidrata! ¡Enseguida! Y por cierto, gracias por escoger la flor del mal. ¡Ja, ja! ¡Esto sí es divertido! ¡Ojalá Bombón pudiera verme ahora! ¡Te estoy viendo! Oigan, ¿no saben qué es de mala educación espiar a la gente? ¿Quién las educó? ¡Ja, ja! El profesor. ¿Cómo supieron que yo era la niebla? No eres tan discreta como crees. Hola, soy Marsha, encargada del Hotel Flor del Mal. Solo quería confirmar la reservación de Bellota a la niebla a otoño. ¡Al diablo con Marsha y su inagotable amabilidad! Bellota, ¿qué estás haciendo? ¡Estoy aburrida! ¡No hemos tenido un buen combate en semanas y lo único que he hecho es jugar en el jardín! ¡Y odio al Arperfot! ¿Cómo te atreves? Solo porque estés aburrida no tienes que convocar a los supervillanos. ¡Ay, por favor! Dime una razón por la que no deba hacerlo. ¡Soy Destructosaurio! ¡Destruiré a las chicas superpoderosas! ¡Esa es una razón! ¡Amigo, vete de aquí! ¡Ni siquiera te invité! ¡Claro que no! ¡Vuela niebla! Y después de que la reduzca a fósiles, ¡sare un millón de dólares más rico!